En un rancho muy lejano y lejos de la ciudad Vivía un hombre muy malo, lo apodaban el chacal Porque a toda su gente siempre la trataba más Los que con él trabajaban nunca les quiso pagar Y los tenía amenazados que si alguien llegaba a hablar Con su querida familia él se iba a desquitar Pero llegó aquel momento en que Juan no aguantó más Y dijo muy decidido voy a matar al chacal Que mucho daño ya ha hecho yo los voy a liberar Que gente tan malosa, chacal Todo el día los trabajaba Sembrando la marihuana Para después levantarla Cuando llegara la fecha Y ganar mucho oro verde Vendiendo en la cosecha Cuando el chacal regresaba De una de sus entregas Juan ya lo estaba esperando Se lanzó como una fiera Con un machete le dio Y le arrancó la cabeza Dicen que desde entonces Juan ya no se volvió a ver Que se marchó de aquel rancho Con gusto y satisfacción Ni haber dejado a su gente Ya sin ninguna opresión